La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos ha reunido a representantes de las distintas confesiones presentes en la Diócesis de Valencia que han compartido celebraciones en parroquias, conventos y asociaciones. Católicos, anglicanos, luteranos y ortodoxos han participado en diferentes actos de carácter ecuménico. Los actos comenzaron con la peregrinación ecuménica por los lugares vinculados a San Vicente Martir con motivo de su festividad, en una ruta iniciada en la parroquia del Salvador y Santa Mónica de Valencia. El convento de Santa Clara acogió el oficio ecuménico Luximbía, presidido por el reverendo Juan María Tellería, y en él predicó el pastor Pau Grau de la Iglesia Bautista. También se han celebrado conferencias, vísperas solemnes y una misa conmemorativa del 26 aniversario de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia. Este año, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, promovida en todo el mundo por la Santa Sede y el Consejo Mundial de las Iglesias, ha llevado por lema Nos mostraron una humanidad poco común.